Y un joven de 16 años de edad permanece en condición crítica tras un grave accidente automovilístico ocurrido el 6 de septiembre. Se recomienda discreción debido a que esta historia contiene detalles e imágenes sensibles. Nuestra reportera Miriam Mordoñez nos tiene más información sobre su estado. El joven de 16 años chocó contra un tráiler en una gasolinera en San Luis, México. Los bomberos tuvieron que usar herramientas especiales para sacarlo del carro. Este video fue compartido por la familia y muestra el momento exacto en que ocurrió el accidente. Su hermano mayor comparte el alivio de la familia al saber que su hermano sobrevivió el choque. Bueno, pues ha sido muy difícil. Mis papás al principio estaban muy asustados. Pero ahorita todo lo que podemos decir es que estamos agradecidos de que está bien, está con vida. El joven de 16 años Fabián fue trasladado en helicóptero a Phoenix Children's Hospital. Donde fue sometido a múltiples cirugías principalmente para salvar su brazo izquierdo. Cuando llegó estaban haciendo todo lo posible para mantenerlo vivo. Las lesiones que tuvo en su brazo eran muy mayores. Desde viernes han estado los doctores trabajando muy duro cirugía tras cirugía básicamente para tratar de intentar salvar el brazo. La familia de Fabián ha creado una página de GoFundMe para ayudar a cubrir sus gastos médicos y los costos para que su familia pueda acompañarlo durante su recuperación. Su hermano nos da una actualización sobre el estado actual de Fabián. No había otra manera de poder salvar el brazo y la mejor decisión para él era básicamente amputar. Y ahorita lo único que podemos hacer es estar con la esperanza de ayudarlo a lo mejor posible que podamos estar unidos como familia. La familia sigue con esperanza y están agradecidos por el apoyo que han recibido hasta ahora. Si desea ayudar puede encontrar el enlace al GoFundMe en nuestro sitio web telemundo3.com. Reportando desde el estudio, Miriam Ardoñez, Telemundo 3 Noticias.